Hay bomba política, hay declaraciones, parece que es una de las frases del día. Patearon el tablero. A ver, póngame a la espalda por favor en el wall. Ahí está. Atento Agustín. José Antonio Kast no descarta llamar a votar en contra de la nueva constitución. Vamos a sentar a Kast, Hugo Gutiérrez. A la abuela. El líder de Republicano advirtió que no tendría ningún problema en llamar a rechazar el texto constitucional de no aprobarse las enmiendas que impulsan de su partido. Se está poniendo el parche en Tenería, ¿no? Las fotos son intelectuales atrás, mira, Kayser, Silva. Déjeme las fotos frisadas atrás. Innecesario. Ah. Vamos a mencionar, por favor. Ahora la mantención. A ver, ¿qué más tiene? ¿Otra cosa? Javier Azcargorta. No, Javier Azcargorta. A ver. Pórez. Yo quiero dejarles solamente la inquietud de que es tiempo, es momento de empezar a pensar en los escenarios que probablemente podamos tener a partir de este momento en adelante. Ya es momento de pensar en los escenarios. Por ejemplo, uno de ellos, Partido Comunista y Frente Amplio, probablemente van a llamar a rechazar. ¿Usted qué va a hacer? Piénselo bien. Es momento de empezar a pensar en los escenarios. Euger, Euger. Euger, Euger, debiéramos de traer a esa persona a Sin Filtro. Anda bien. Cuando dice, ¿y usted qué más? No, le mete Ya, ¿qué dice José Antonio Kass? A ver, pónganlo a ver de nuevo Ahí está José Antonio Kass no descarta llamar a votar en contra de la nueva constitución A ver, vamos a hacer lo siguiente Karim Bianchi guíe y voy a dejar a Agustín para después Para que se prepare bien Ah, para que lo piense Karim, a ver Sí, mira, tú hablas de Azcal Gorta que se parece Pero Azcal Gorta tenía una frase cuando se fue de la selección Decía, muerto el perro, muere la rabia Y eso es lo que pensó cuando se levantaron las movilizaciones Que pensó Piñera que haciendo una nueva constitución se acababa el tema Yo creo que ni con esta ni con la otra Se acababan los puntos que eran claves Por los cuales se levantó la gente que era una nueva constitución Que era mayor equidad, mayor justicia en temas de pensiones En temas de educación, en temas de salud, en temas de vivienda Esos son los puntos principales Esos no se arreglan ni con la que había ni con la que podría haber Entonces para mí se mantiene esa necesidad Y esa es la que tenemos que seguir nosotros peleando en el Congreso Ya no por un tema constitucional Sino por un tema de ley Y pareciera muy difícil Pero si algo yo le voy a decir Y creo que el principal militante de republicanos hoy en día es Gabriel Boric Él hizo que republicanos se levantaran Él cuando se sienta con la UDI Con el Partido Socialista a través del cabecilla que era Elizalde Levantan un proceso que nadie quería Que estaba absolutamente a destiempo Un proceso que nadie pidió, que nadie quiso Hicieron esta cosa que ya en sí misma Tenía tantos cerrojos que yo podría decir Mire, hasta yo mismo me opongo porque hoy día no va a haber ningún cambio O sea, la gente puede tener por seguro Ni que con la que había Que iba a desmoronar la institucionalidad Ni con la que hoy día se presenta El país va a mejorar en las líneas que quiere Entonces, hoy día si alguien levanta republicanos De manera absolutamente amateur Fue el mismo gobierno Ellos le dieron esto Y este es el plan de José Antonio Cas De que esto se rechace Ellos se metieron ahí por afuera Ellos no son parte de la comisión de expertos No estaban dentro de nada Entraron como off-siders Para matar el proceso Y eso es lo que estamos viendo Pero no se preocupen porque no va a pasar nada A ver, muchachos, muchachos Espérenme un segundito Espérenme un segundito Yo quería ir con el Guille Pero yo creo que tiene que ir Agustín No, pero damos un segundo Agustín No estoy de acuerdo con lo que dijo Karim Porque él dice primero Muerto el perro pasa la rabia Piñera pensaba que una nueva constitución Se iba a acabar la rabia No, 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 perdóname Esa fue la pomada que vendió la izquierda Hubo gente en la calle que salió a romperlo todo Y que dijo la izquierda Esto es la gente demandando una nueva constitución Dale una nueva constitución Y se va a pasar la rabia O sea, la chiva Porque es una chiva Tú tienes razón en eso La chiva no es de Piñera La chiva es de la izquierda La chiva es de la izquierda Lo segundo Tú dices que el partido republicano No quiso participar de esto Te recuerdo que en el comité de expertos Al contrario de lo que acabas de decir Hay un representante republicano Que además ha tenido una participación Muy relevante Porque dentro de los constitucionales expertos De derecha Él asumió absolutamente el liderazgo Más que cualquiera de las dudas De la organización nacional Nobleza obliga Eso es así Sí, porque hace rato Lo están ganando los republicanos No, no se había producido la elección todavía Si esto es simplemente por un tema De la capacidad que tiene Carlos Frontaura Ex de Carlos en la Facultad de Derechos de la Católica Y una serie de otras cosas Ex integrante de la Comisión de Derechos Humanos De Derechos Humanos Bueno, pero más allá de eso Yo simplemente quiero decir una cosa A mí me parece razonable Lo más razonable del mundo Que antes de conocer el texto Todos estemos abiertos a aprobar o a rechazar De hecho, la condición que pone aquí José Antonio Cast El líder del republicano Es que depende de las enmiendas Esa es la bajada Me parece que es lo razonable Pero Paul Sfeir que estaba ahí Dice algo que es muy cierto Si para qué nos pisamos la capa Entre superhéroes Paul Sfeir dice Acá los que aparentemente Se van a bajar primero Porque no les gusta esta constitución Son los comunistas Y el Frente Amplio Y créeme Gonzalo Estoy dispuesto a apostar Mi participación en este programa Y no venir más Si es que Vemos a José Antonio Cast En el mismo lugar que los comunistas José Antonio Cast Y la UDI Y probablemente Renovación Nacional Nunca vamos a estar electos En la misma manera que el Partido Comunista Y como el Partido Comunista Se va a bajar del proceso Esa es mi apuesta Y el Frente Amplio Se va a bajar del proceso Porque esta no es La constitución refundacional Con plurinacionalidad Y todo lo que ellos quieren Por eso se van a bajar al final Ellos van a estar en el rechazo Y nosotros vamos a estar a favor Y ahí vamos a ver Qué es lo que ocurre Podemos perder O podemos ganar Pero yo creo que así va a ser La configuración Gonzalo, pero ya hemos estado juntos Firmamos el acuerdo Para que esto pasara No, sí En el Congreso En el Congreso Todos los días votamos Proyectos Unánimo Yo estoy hablando De definiciones políticas De esta envergadura Pero lo irónico de todo esto Es que si gana el rechazo La constitución de Pinochet Como dicen aquí al frente Va a ser Va a ser la constitución Más legitimada En la historia del mundo A ver, Guillermo Ramírez Quiero que A ver, quiero Dame alguna cámara teniente Usted está diciendo Que usted pone su cargo acá Que no viene más No vengo más No vengo más Usted está diciendo Que no viene más Así filtro Si es que José Antonio Kass No termina llamando a probar Usted dice que es imposible Que José Antonio Kass Se alinee con los comunistas Eso sí Los comunistas ya están llamando A rechazar Por eso yo creo que aquí Vamos a estar llamando A votar a la foto ¿Cómo? A ver Comunistas suspendieron No, le dieron la piedra Perdón Dijeron algo Y después retrocedieron El Partido Comunista retrocedió ¿Cómo, cómo, 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 Erick? O sea, hasta donde yo sé El órgano principal del Partido Comunista Es el Comité Central Ah, bueno Sí Y no hemos tomado ninguna decisión Yucu Gutiérrez No, no Ongu Gutiérrez Habla a título personal ¿Cómo? ¿Compañero? El Comité Central del Partido Comunista No ha tomado una decisión Respecto de lo que va a ocurrir En el plebiscito de salida Ninguna Ahora, es evidente Ahora, es evidente Que esta es una constitución Que el problema que tiene El Partido Republicano Es que no sabe hacer No sabe qué hacer con la mayoría Y cuando no diálogo Porque, ojo Kass dijo primero Que había que llamar A votar y a aprobar Como no ha conseguido acuerdos Para demostrar que puede gobernar Ahora está pensando en rechazar Ustedes se imaginan Les pregunto a esta gente Gobernando el país Está pensando en rechazar A Gloria Navellán Esa mujer miserable Miserable De embajadora O de ministra O sea, no Navellán es una persona miserable Y lo digo con todas sus palabras Es una canalla Lo que hizo ayer Es que no me quiero ir de la pauta Pero lo que Gloria Navellán Hizo ayer Decir Abro comillas Que era un mito urbano La violencia sexual Que sufrieron Cientos de mujeres En el centro de detención Por ejemplo Venda Sexy Los miles Y cientos de casos Registrados En los informes Vález No tiene otra palabra Que decir que es una miserable Lo que hizo ayer Es un acto repugnante Miren Ni siquiera estoy discutiendo La legítima votación en contra O abstención No tengo idea Como votaron ustedes Pero de ahí A decir que esto es un mito urbano De verdad que La diputada Navellán No tiene otro calificativo Es una miserable Diputado Romero No Se va a acumular Con tu tema No Respecto a lo último Yo no me pienso Renunciar Porque no era Parte de la pregunta Ahora respecto No Si no se trata de eso Usted sabe que nosotros Lo que hemos opinado Toda la vida Y obviamente Que condenamos la violencia No para nada No 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 Para nada No 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 O sea Y esto nunca más Se tiene que repetir En suelo chileno Y es el compromiso Del partido republicano Que nunca más Se vuelva a repetir Una cosa tan atroz En suelo chileno Yo no había nacido No puedo hacerme responsable Eso De lo que De lo que yo no puedo hacer Ahora respecto a este punto Yo comparto la verdad De muchas de las cosas Que se han dicho acá En el sentido que Nosotros Desde que llegamos Al consejo constitucional En un proceso Que nosotros Evidentemente No queríamos Pensamos incluso Que se podría haber hecho Desde el congreso nacional Donde son minorías Pero el pueblo de Chile Nos dio la mayoría Les guste o no les guste A los comunistas Nos dio la mayoría Ya Muchos Los pasamos Los arrasamos Hay partidos que desaparecieron Después de lo que hicimos Los republicanos Pero tenemos una obligación De entregarle una propuesta Al país Y evidentemente Que esa propuesta No le gusta al comunismo En este momento Lo único que le conviene Seguir alargando este proceso Y ya lo han dicho Es a los comunistas No a nosotros Nosotros lo que queremos Es seguir Honrando el compromiso Que asumimos con Chile Y evidentemente Que hemos hecho Lo que corresponde Presentar enmiendas Y que se discutan Democráticamente El problema es que Al comunismo No le gusta Cuando es minoría No le gusta Que nos dejan Sin trabajo decente No le gusta Con 146 Violadores de derechos humanos Fuera de la cárcel Como Miguel Cárdenas Pero cuando era mayoría Cuando era mayoría Pasaron por encima De todo el mundo Eso no le gusta Eso no le gustaron al país ¿Qué le presentaron al país? Un mamarracho Que Chile Rechazó Tajantemente Pero sobre la declaración De José Antonio Casas Sobre la declaración De José Antonio Casas Nosotros lo que queremos decir Es lo siguiente Vamos a trabajar En entregarle al país Una propuesta constitucional Que cierre definitivamente Este tema Y le dé estabilidad Al país Y evidentemente Que nosotros vamos a votar Pero diputado Sobre esta declaración Sobre esta declaración Cas no descarta llamar A votar en contra O sea Pero si está sujeto A aprobarse A la enmienda republicana Una constitución Que tenga Un foco a la seguridad Un foco a la seguridad A pesar de que el partido comunista Hiera tratado de llevarlo A la corte suprema Y le hayan rechazado las cosas Nosotros todavía Seguimos mantiendo la esperanza De entregarle una constitución Buena a Chile Y dejar libre a Emilio Cárdenas Aguántenme un segundo Lo único que han dejado libre Es que este es Quiero la mira A los delincuentes De los diputados Ustedes están buscando A través de la enmienda Dejar libre A la mitad De los presos Sobre 75 años La mayoría de ellos Violadores de derechos humanos Acuérdese Acuérdese Que los delincuentes De este gobierno Están ahí Acumula mil años Acumula mil años De cárcel Producto de condenas Relacionadas con violación De derechos humanos A ese señor ¿Usted lo quiere dejar libre? Y su vida espiritual También ¿Usted debe dejar libre Delincuentes? Nosotros no Esperen un segundo Y lo segundo Cast y el partido republicano Para ellos esto Está tirando declaraciones Porque básicamente Tiene que fortalecer Su base electoral ¿No? La base electoral Buena, robusta Que obtuvo En la última elección De consejero Y por lo tanto Declaraciones como esta Mantienen esa incertidumbre ¿Verdad? Porque digamos Las cosas como son Estimado Agustín También El partido republicano En gran parte Hizo su campaña En algún momento Diciendo que no había que Haber una nueva constitución Que esté un arreglo Entre los políticos Etcétera, etcétera Y por lo tanto Y con esto termino Creo que José Antonio sabe Que están pagando Un costo alto Que esta situación Básicamente le puede Terminar generando un daño Al partido republicano Y A mí me interesa saber Qué va a declarar Evelyn Matei Eso, eso, ya Haciendo un poquito Te voy a decir Contigo Agustín Qué debiese Decir Evelyn Matei Porque A ver Evelyn Matei Te va a tener que Jugársela por aprobar Este proceso Y por decir que Este proceso Tiene que salir Y tiene que sacar No, no, no Ya, a ver, a ver Usted me está diciendo A ver, a ver A ver, a ver Aguántame un poquito Teniente Tenía otra música Usted está diciendo ¿Usted está diciendo Que Ká está diciendo Que está dispuesto O no descarta Llamar a votar en contra Y Evelyn Matei Debiese aparecer En una hora más O mañana O de aquí a unos días Decir que Hay que aprobar Es lógico que se Pues sí Evelyn Matei Hoy día Lo único que tiene que hacer Desde lo político Electoral Es marcar sus diferencias Con Kass Y profundizar sus diferencias Con José Antonio Kass Si hoy día Si hoy día En este proceso Ella tiene que diferenciarse Ya llegará el momento Cuando haya primera vuelta O segunda vuelta En donde busquemos Los mínimos comunes Y tratemos de unirnos Pero hoy día El proceso es de diferenciación Entre uno y otro Agustín Y eso no nos ha afectado Porque sabe que Somos súper coherentes En lo que hemos hecho siempre Hemos votado Muchas cosas en contra De hecho También hemos votado Incluso algunas cosas Con gente de gobierno Porque somos coherentes En una línea El tema del 10% En contra En tema del reajuste De los funcionarios públicos En contra Agustín No, no Lo que te quiero decir No, no Lo que te quiero decir Y no interpeló La coherencia Del partido republicano Estoy diciendo Que esto es un problema No, no Yo lo que te quiero decir No, no, no Lo que te quiero decir Es lo siguiente Que a nosotros Este tema No nos complica Asumir costos políticos Y lo que El pueblo de Chile Decidió Mayoritariamente Al entregarle Al partido republicano Una tremenda responsabilidad En el Consejo Constitucional Es entregarle lo mejor Y José Antonio Caza Aquí lo que señala Es eso Nosotros No, no Estamos trabajando 400 enmiendas Que hemos presentado Queremos presentarle Un proyecto decente No nos vamos a disfrazar No vamos a llegar A votarles de la ducha No, nosotros vamos a hacer Un proceso decente No el circo Que hizo Hay que dejar libre A los criminales De derechos humanos Es que a mí me impresiona La agenda Que se ha llevado Dentro del Consejo Constitucional Y también los temas Que acá mismo han salido O sea, estamos hablando Y poniendo sobre la mesa La exención de contribuciones De la segunda vivienda La liberación De presos hoy día Por violaciones De derechos humanos Y dónde están Las demandas De la gente Que salió a manifestarse Pidiendo mejor salud Mejor educación Mejores pensiones No son esos los temas Que se están poniendo Hoy en día ¿Por qué? Porque es mucho más fácil Con este tipo de medidas Instalarse para la presidencial Entonces es lamentable Y yo lo dije Desde un inicio Cuando se empezó A cocinar Este proceso constitucional Solo con la mira A la calculadora Del beneficio electoral Y para nada Haciéndonos cargos De temas tremendamente Profundos Y sentidos para Chile Y es una lástima Que los partidos Hayan accedido A firmar este acuerdo A permitir Que se instalara El partido republicano Y finalmente Que esta fuera La agenda de temas En una oportunidad Que existía De por fin Establecer justicia En temas Como las pensiones Como la salud Y como la educación Así que para mí Esto no va a ir A ninguna parte De la verdad Y no es sorpresa Tampoco las vueltas De chaqueta De José Antonio Castro Yo creo que acá No solo hubo un ganador Que efectivamente Yo le cedo Al diputado Fue republicano ganador Pero quien fue Y no hay que olvidarlo Quien fue el principal ganador De este proceso Fue el voto nulo El que estaba en rechazo Porque fue todo invento Esto es como el tango Verás que todo es mentira Verás que nada es amor Es lo mismo Aquí nosotros Los que estamos presenciando Es lo más bajo Es lo más miserable Y es lo que se ha extendido A todo este tema De lo que están haciendo Con estos famosos proyectos De resolución Que para que la gente sepa No son proyectos de ley Son manifestaciones De voluntad del Congreso Para que se elegilen En determinada materia Y lo que han hecho Los diputados Es llenarnos Para dividir al país Si mientras se divide el país Están así Así está la clase política Porque es la única forma De ganar Polarizando al país Entonces Nosotros somos privilegiados Ustedes son privilegiados Nosotros Y no por lo que ganamos Solamente Sino que somos privilegiados Porque tenemos De una u otra manera La oportunidad De cambiar Las cosas que están pasando Pero mientras siga Habiendo política Y que solamente le importe Mantener ese nicho Para ganar La próxima elección Tanto de un lado O de otro Las cosas no van a cambiar Entonces Yo lo que creo Que acá va a pasar Es que acá Lo que está haciendo José Andrés Ocas Es un montaje Y no sabe cómo cresta Levantar una constitución No sabe cómo hacerlo Porque lo que le importa a él Es anteponerse a Matei Y lo que le importa a Matei Es anteponerse ante él Y no saben qué hacer Con este proceso Y cómo salir limpio Entonces acá Esto que está pasando ¿Es verdad? No ¿Le va a cambiar la vida al chileno? No Lo que levantó El proceso constituyente Salud Mejor Mejores condiciones En materia de pensiones Educación Vivienda ¿Va a estar acá? No Esto es una mentira Esto lo han levantado Los partidos políticos Para engañar Esto es Como la película El perfume Cuando todos caían Ante Esto es un perfume Y un perfume rasca Colón inglesa Oye Gonzalo Claro Es un perfume rasca Y también un fierro caliente Porque nadie quiere tomarlo En sus manos Porque si el proceso Constitucional anterior Votaban desde la ducha En este proceso Constitucional O votan desde la iglesia medieval O de Punta Peuco Y no tiene mucho que ver Con los intereses de la gente Porque Hay que leer lo que dice Al final José Antonio Kass Que dice En caso de no aprobarse Las enmiendas Que impulsan desde su partido Entonces Lo que está haciendo Es presionar Para que esas enmiendas Se aprueben Para votar a favor Ahora Eso está por verse Si eso es futuro Lo que hoy ocurre En el presente Es que no se trata De que no le guste La constitución A los comunistas Que no le guste a los republicanos Se trata de que Según UDP Feedback A un 60% No le gusta Este proceso constitucional Siguiendo la línea De las palabras Que me antecedieron Es porque se reconoce Este proceso No solo con Kass Y con los republicanos Que quieren prohibir Cuestiones tan básicas Como el derecho al aborto En tres causales O liberar a los tatitas De Punta Peuco Por ejemplo Sino que reconocen Este proceso constitucional Como cada vez más ajeno A sus propios intereses Y sus necesidades Y eso lo fue Desde un inicio Desde el acuerdo por Chile Que fue un pacto antidemocrático Que metieron a 24 No solamente expertos Sino que más bien Operadores políticos De los partidos tradicionales Que firmaron Esos fuertes constitucionales Que quieren asegurar El negocio Con los derechos más básicos De las personas Que vienen a profundizar Este modelo Y a ser un modelo Político Antidemocrático todavía Pero hay que ser claro En ese punto Y este fue un acuerdo Que firmaron Desde el PC Hasta la UDI Y que el Partido Republicano Terminó ratificando Y por eso están metidos En ese zapato chino Entonces Yo aquí no me pierdo A diferencia del Partido Comunista Nosotros no tenemos que esperar Ningún tipo de enmienda No tenemos que esperar Ningún tipo de negociación Desde un principio Hay que oponerse A este proceso constitucional Antidemocrático Antipopular Y antigrandes mayorías Y en eso hay que ser muy claro Y las organizaciones sociales Sindicales De derechos humanos Que se van a ver Afectadas por este proceso Constitucional Con o sin enmienda De los republicanos Tienen que organizar Movilizar Y ponerse a discutir En común Para enfrentar Este fraude constitucional Guille Ramírez Yo una vez que mostraste La noticia Fui el primero en opinar Y lo que dije En ese momento es Mira está claro Lo que aquí va a terminar pasando La izquierda va a terminar Estando en contra del proceso Y nosotros vamos a terminar Estando a favor del proceso Y eso es exactamente Lo que hemos visto En este panel Con argumentos ridículos Como que esto no es democrático Como si los convencionales Que hoy día están No hubiesen sido elegidos Por voto popular Con muchísima más participación Que en la convención anterior El triple Y por lo tanto Uno mira y dice Bueno esto es exactamente Lo que va a pasar Mi apuesta es José Antonio Kast No va a ser tan cómodo Él y Matei Y varios más Para estar acá Por el apruebo De este nuevo texto constitucional Hecho por unos convencionales Elegidos por una gran mayoría De chilenos Que a la izquierda no les gusta Porque perdieron esa elección Y la izquierda Va a estar en contra del proceso Porque están esperando No te interrumpí Y la izquierda Va a estar en contra Porque este no es El proyecto refundacional Plurinacional Y todas esas tonteras Que ellos pusieron En su primer borrador Ellos nunca van a renunciar A ese tipo de constitución Y por lo tanto Es evidente Que van a estar en contra De este proceso Es lo que dije al principio Y lo que quedó en evidencia En esta conversación Muchachos Tengo que saludar a mis auspiciadores Tienes millas aéreas acumuladas Si no tienes la intención De usarlas En KM Millas Te las van a comprar Al mejor precio del mercado No esperes más Y entra hoy a KMMILLAS.cl Y véndelas antes De que la compañía aérea Las elimine KM Millas La mejor manera De rentabilizar tus millas KM Millas Más de 10 años Comprando millas En el mercado chileno Y recuerda Seguirá KMMILLAS En todas sus redes sociales Revestic Ay, ay, ay En la manera Más sencilla De construir Rediseñar O remodelar Tu casa Con total eficacia Y eficiencia Revestimientos inteligentes De calidad Testeados Para darte La mayor seguridad Con soluciones Inteligentes Y profesionales Para todos tus proyectos Conoce todos los productos En revestic.cl Revestic Piensa inteligente Construye inteligente ¿Y qué más tenemos? ¡Ah! Mis amigos de Reistox En Reistox.com Encontrarás La cartera De inversiones inmobiliarias Más rentables Del mercado Los asesores expertos De Reistox.com Te guiarán En la elección De tu próxima inversión Así como En el proceso De tu crédito Hipotecario Escrituración Y administración Más de 2.000 clientes Respaldan el trabajo De Reistox.com Piedos Asesoría Costo cero En www.reistox.com Comienza a proteger Tu futuro Y el de tu familia Y para ti Que sufres de Miopía Estigmatismo O hipermetropía Y el uso de lentes Son un problema diario En RedLaser Tienes la solución Agenda ahora Una evaluación gratis En www.redlaser.cl Y dile adiós A los lentes Con los especialistas En cirugía refractiva Santiago Talca Concepción Conoce más En www.redlaser.cl RedLaser 20 años Junto a ti Y tengo una buena noticia Póngame por favor El Zócalo Teniente lo tiene ahí Sarita Guerrero Nos acaba de pegar Un telefonazo Llevamos 2.400.000 pesos En la cuenta Ahí está Banco Estado Fundación Juegos por Chile Centro de Acopio Hernán Cortés 2501 Y póngame la otra Donde Donde salen las cosas Que se necesitan Carbón Alimentos no perecibles Útiles de aseo Alimentos para mascotas El sábado Queremos que salga El camión de Sin filtro al sur Ya Me quedan pocos minutos Ignacio Brune Ponga Ignacio Brune Le pegó una Una pasada acá Ahí está Ignacio Brune A ver Ahora resulta que Texto de expertos Entre paréntesis Aprobado por expertos Del partido republicano Sería tan malo Que si no se aprueban Enmiendas del partido republicano Este no tendría problema En llamar a rechazar Traducción O te gusta Lo mío O rechazamos Vaya sentido republicano Agustín Romero Pero ese hombre Por Dios Pero si la democracia es así Pero a ver Es que yo creo Yo soy amigo de Ignacio Brune Así que Me había gustado Así se lo a ver El primero antes que se lo tiene Pero yo creo que Él está mal interpretando Las frases de José Antonio Castro Dígaselo ahí En las dos Yo creo que Ignacio Que está mal interpretando Las frases de José Antonio Castro Eso es todo Yo ya di mi interpretación De lo que quiso decir José Antonio Castro A ver Yo también creo lo mismo Yo creo que Ignacio Brune No puede pensar De que esto es una actitud Totalitaria Es evidente que Que nosotros estamos haciendo Vuelvo a decir Un trabajo serio Por presentarle Una buena constitución al país Y quedémonos con eso Por favor O sea Nosotros vamos a hacer Todo lo posible Para que este proceso Funcione Y salgamos adelante Yo no veo mucho espacio Para que la derecha Termine llamando a votar en contra Les soy bien sincero Porque tenemos la mayoría Al interior del Consejo Constitucional Más republicanos Que Chile vamos Hoy día a la vanguardia Dentro de la derecha Están republicanos Ustedes metieron 22 convencionales Nosotros metimos 11 Hacemos 23 Tenemos más de 2 tercios Si la guagua es nuestra Sería muy raro Y muy poco estético Llamar a decir Que estamos desconociendo el proceso Entonces nosotros Tenemos una responsabilidad Bien grande Y esa responsabilidad Es proponer un texto constitucional Que no es que logre empatizar Con esa izquierda radical Que nunca va a estar de acuerdo Acá mi amigo Eric Nunca va a estar de acuerdo Con una constitución Que represente un modelo De democracia liberal representativa Ustedes no creen en eso Y está bien Porque su modelo es otro Democracia directa Participativa Popular De base Que son conceptos distintos Nuestra responsabilidad Como sector Es lograr rearticular Al menos a esas fuerzas Que se manifestaron En un 62% Y aprobar Un buen texto Constitucional Seguen muy amarillo Lo que estoy diciendo Les va a ir mal Les va a ir mal Brion está de opinólogo hace tiempo Efectivamente Se dedica a ser opinólogo Y tiene toda la razón Yo creo que a cada uno Le gusta lo que le gusta El problema es lo que dice Pancho ¿De quién es la guagua? Yo creo que la guagua No ha sido una orgía Una orgía que está En una cama Que ha estado a la derecha Y la izquierda De los partidos tradicionales Entonces ha sido tan penetrada Esta constitución Que no se sabe Quién es el padre Eso es lo que pasa Karim Bianchi Karim Bianchi Le llamaron la atención Por eso ¿Hay comisión de él Y que han sin filtro? Para sancionar Si se ponen de acuerdo En la derecha Puede ser una guagua De un matrimonio Entre primos también ¿No? Sí Ahora sí Puede ser Puede ser Puede ser Porque cualquier cosa Que hagan los movimientos Cercanos al presidente Boric Y a su gobierno Pierde Pierde Por lo tanto El problema del comité central Al cual pertenece El estimado Erick Es un problema Y un zapato chino Incluso más grande Que el que tiene acá Oye Muchas gracias a todos Por este tremendo programa El día de hoy Erick Campos me dice A Real DT Que es el mejor programa Que ha metido Pero sí No, no Mucho tiempo